Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión vamos a hacer un unboxing del celular Motorola Moto E22 De 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno Miren, si se alcanza a ver que si lo ha abrido, pero a ver, vamos a abrirlo de ahí Ok Vamos a ver, a lo mejor en ese cachito Hay gente que es bien, bien viva Y alcanza a abrir en ese cachito que le abrieron, alcanzan a sacar el artículo Espero no sea el caso, porque la neta me llegó en un día Y pues obviamente es un artículo completamente nuevo No, miren aquí se ve el artículo, no se ve que esté... Bueno, vemos que ya no hay nada más en la caja Y se ve que el artículo lo quitamos Y ponemos la caja acá Se ve que es un... que el artículo no se ve que haya sido violado ni nada A ver, se ven las etiquetas, se ven bien, miren Aquí está la etiqueta Y aquí está la etiqueta, se ve en perfecto estado Entonces, y si se siente que trae un artículo adentro Así es que yo creo que se les rompió sin querer por ahí A ver, déjenme ver si trae el email Motorola Moto E22 celular, un año de garantía, color negro, new Es completamente nuevo el celular, ok Entonces este unboxing es completamente nuevo Bueno, vemos que para abrirlo hay que cortarlo de aquí Pero vamos a ver que contiene la caja, ok La caja contiene Motorola, bueno, vemos que es Motorola E22 Creo que sí trae Dolby Atmos La pantalla es de 6.5 pulgadas, ya es de 90 Hz Es HD normal, display Trae sensor de huella, creo que también trae sensor de huella Y pues nada más, 3 GB de RAM y 32 de almacenamiento interno Vamos a destaparlo de una vez, ok Está sellado, completamente sellado Y vamos a destaparlo, ok Sellado de ahí Y también hay que destaparlo de aquí Y destaparlo de aquí, sí, de aquí también Ok Y vamos a abrirlo Aquí está perfecto el celular, miren Uy, ahí me sigue encantando destapar Aunque sean celulares de gama baja Y te comento, este celular al precio del día de hoy Me parece que está en 1500 en Amazon Lo compré directamente en Amazon Pero está un poco menos de 1500 Es como 1460, 1470 Es un artículo muy económico Y le vamos a estar haciendo reviews, pruebas de rendimiento Hatcam, probando Free Fire Y más en específico Vamos a probar Free Fire en próximos videos Pero también vamos a, te recomiendo mi canal secundario Que se llama Sweet FF Aquí abajo en la descripción te dejo el link directo Para que te vayas al canal Y ahí voy a sacar muchos videos Probándolo en gráfico estándar Gráfico suave, gráfico ultra La mejor forma de jugar Todo, todo referente al Free Fire Ahí sí es todo referente al Free Fire Y vamos a dejarlo aquí tantito Para ver qué nos incluye la caja Me parece que si viene el cargador Es un cargador básico Creo que es de 10 watts A ver, vamos a ver Bueno, nos trae los manualitos Miren, aquí dice botón volumen Hoy está muy bonito el manual Miren cómo viene el manual Y la tarjeta Ah, caray, el pinchito Bueno, nos trae el pinchito Aquí nos dice que es de doble tarjeta Sí, miren, tarjeta SIM 1, tarjeta SIM 2 Y el SIM card O sea, pues este Para almacenamiento El tarjeta SIM card Y tarjeta de micro SD Ok, micro SD El botón de encendido Los dos volúmenes Y nos trae el pinchito También nos incluye su pinchito ¿Qué más incluye? Bueno, aquí vemos su cargador Su cargadorcito Perfecto Viene con su plastiquito protector Eso me gusta mucho Que venga con plastiquito protector Miren, aquí dice de 10 Esto significa que es sencillo De 10 watts No sé si cargue Este debería de cargar más Unos 15 o 17 watts La neta no sé Si encuentro ahí Se los pongo En cuanto está cargando Se los dejo aquí en la pantalla Ahí pueden ver Déjenme acercarlo un poquito más Ahí en específico Pueden ver cualquier información Que ustedes quieran ver De su cargador Entonces es de 10 watts De carga Y también nos incluye su cable Que por cierto Creo que la entrada Si también es USB tipo C Vamos a destaparlo De una vez Miren, el cable Pues es Está grueso Está bien Es como de un metro Un metro más o menos USB A A USB C Pues este lo conectamos aquí De una vez lo ponemos Vamos a ver Ahí está Miren Qué bonito el logotipo De motorola Y así viene el cable USB USB tipo C Y ya no incluye Nada más la caja Es todo lo que viene En la caja Lo vamos a dejar Aquí de lado Y vamos a dejar Su cargador Aquí de lado También También esto Y esto Y vamos a lo que nos Truje chincha Que es el celular Entonces vamos a Abrirlo Vamos a Destaparlo Por primera vez Recuerden que la experiencia Es lo mismo A mí En mi punto de vista Es lo mismo Bueno que nunca he destapado Un iPhone nuevo La verdad nunca he destapado Un iPhone nuevo Pero sí recondicionado Y pues la experiencia Para mí sigue siendo buena Sea Android Sea iPhone Oh y sobre todo El olor Qué rico huele Qué rico huele Bueno No debía haber destapado Esto A ver Vamos a dejarlo así Porque nada más La abres de acá Y se puede bajar Mejor para no Estropear esto Porque a mí me gusta Conservar todo original Y miren Uy Primeras impresiones A la mano Se siente muy buen material Es cuadradito No es ovalado Como algunos Como los Xiaomi Los Xiaomi los agarras Y son como ovalados Este no Inclusive en la parte de aquí Viene como Como un esmeril esquinado Como si lo hubieran rebajado así Para que no se te claven las manos Que por cierto No incluye funda Eso sí Siempre incluyen funda Este no incluye funda Y el material en la parte trasera Es de 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 plástico Plástico Pero color esmerilizado Como mate Como Como color degradado Está precioso El logotipo de Motorola Aquí vemos que sale Este El Motorola Y otras indicaciones Su logotipo de Motorola Vemos que tenemos Las cámaras Que la cámara Según yo Es de 16 megapíxeles La verdad no sé No sé Aquí te lo voy poniendo De tomos Este es un Un unboxing Y ya después vendrá El review Pero me imagino Que es la cámara principal Y La cámara secundaria O De 2 megapíxeles La verdad no sé El flash Y así viene la cámara Muy bonita Cuadradita En la parte de arriba Viene El Famoso A ver Espero se vea Viene el famoso Dolby Almos Aquí dice Que es un mejor sonido Sonido Dolby Almos Y Entrada Jack 3.5 Espero se vea Espero se esté viendo bien Que más viene En la parte del lado derecho Donde agarras el celular Del lado derecho Viene El botón de Volumen arriba Volumen abajo Encendido Y apagado Y lo demás está prácticamente Sin nada Y aquí Tiene como Como si Como una Miren Como si fuera un tipo Diamantito Aquí le dejaron así El borde Como que Como si estuviera Así en tipo Techo cruzado Así Así se ve aquí En la parte de Todo esto aquí Y a la mano Se siente muy bien A ver En la parte de abajo Viene La bocina Me imagino Que es una bocina Micrófono Y la entrada USB tipo C Ok Vamos a ver Que se alcanza A ver Todo muy bien Perfecto Ahora Volteamos Del lado izquierdo Y del lado izquierdo Solamente tenemos La bandejita De entrada Que por cierto Este celular Lo compré Completamente Liberado En Amazon Si tú quieres Este comprarlo No gano nada Pero si quieres Te dejo el link Para que tú vayas A comprarlo Si te interesa Este Miren Aquí como tiene Como Como si fuera Tipo diamante No sé Este Este perfilado Está muy bonito Porque es como Como que se encuentra La carcasa Atrás con la de adelante Pero ni siquiera Es unión Miren No es una unión Porque aquí está La pantalla La unión de la pantalla Y este es como Un esquinado Pero muy bonito Porque hace que A la mano Se sienta Y por cierto No pesa No está tan pesado Déjenme comparárselos Por ejemplo Con el Xiaomi Poco M5 Para que vean La diferencia Que si está Mucho más bonito Miren Este es el Poco M5 Miren que bonito Se ve Es casi el mismo tamaño De la pantalla De lo alto Y la pantalla Pero En los lados Aquí quiere hacer Como cuadrado Pero con la parte De atrás Es como redondeado Entonces hace que A la mano Se sienta Como que no se sienta Tan premium Y este si se siente Como premium A la mano Con este Este Perfilado Que le dejaron Aquí en los lados Bueno al menos Es mi sensación Y de hecho Si pesa menos Este Que este celular Ok Entonces ya lo ensucié Ya lo ensucié Todo de la pantalla Una disculpa Pero pues tenía Que mostrarles Exactamente Que venía Bueno acá Vimos que venía La tarjeta sim Que A ver Déjenme Sacar la La tarjeta sim Para que vean Como Y lo vamos a sacar Con su propio Pinchito Entonces a ver Lo sacamos Tarjeta sim Dos tarjetas sim Activas Si viniera Una inactiva Vendría bloqueado Pero vienen Dos Tarjetas Nano sim Activas A ver Aquí debería decir Un componente Que es Bueno aquí La SD La micro SD Aquí dice SD Y aquí debería decir Uno y dos No dice Pero debería decir Entonces se pone De esta manera Lo voy a poner De una vez Antes de prenderlo Y lo metemos De esta manera Ahí está Entonces Vamos a Darle su Primera encendida Esperemos Traiga carga Esperemos Ya vibró Uff Que bonito Se ve Y me encanta Que luego dice Hello Moto A ver si sigue diciendo La pantalla Se ve de buena calidad Espero se esté Viendo aquí arriba Lo buena calidad Que se ve La pantalla A ver Déjenme bajarlos Un poquito A ver Ahí lo ponemos Y déjenme bajar Bueno Ahorita déjenme Ah si Sigue diciendo El famoso Hello Moto Eso me gusta mucho Que diga la marca De verdad El celular no pesa Miren Español Estados Unidos A ver Déjenme bajarlos Un poquito Para que lo vean Más de cerca Lo que estoy notando Es que El color de la pantalla Se ve bien Obviamente A los lados Como todo este tipo De pantalla Económica Se pierde Un poquito Miren En las sombras Si se pierde Un poquito Ven En la parte de abajo Si le bajas mucho Pues si como que se pierde Pero no mucho Pues pero si se pierde Vamos a dejarlo en tema claro Siguiente Todo listo Ya está todo listo Para que empieces A usar tu teléfono Listo No puse cuenta No puse cuenta Ni nada Para que pueda Iniciar lo más rápido posible Y se trabe Lo menos posible Configuración Se detuvo Cerrará Modo App Launcher O Moto Apps Ah caray Modo App Launcher A ver Vamos a dejar este Solo una vez Uy el fondo de pantalla Que tiene Está muy bonito Ah está muy bonito El celular A ver Se sigue Deteniendo No sé si eso De que se está deteniendo En la configuración Es porque como no le puse Google O sea no le puse Cuenta Gmail Y pues tiene que Configurar Y todo Miren Ahorita se está Lagueando Porque de todo Está descargando Cosas Miren Si se está Lagueando Pero esto De verdad Lo hacen todos Los Android Desde el principio Pero se ve muy bonita La pantalla Fíjense Se ve muy bonita Esto Probe de rendimiento No se puede hacer Al principio Porque recuerden Que se pone A cargar Y a descargar Todos los archivos Actualizar Ahorita no sé Que está actualizando A ver Completando la configuración De hecho Está terminando De completar De la Play Store Imagínense Y no le puse cuenta Entonces Vemos hacia arriba Y se ve muy bonito Ok Vamos a ver Si está activado La configuración De 90 Hz A ver si lo encuentro Fondo de pantalla Más opciones avanzadas A ver Que se apague La pantalla Después de un minuto Porque yo se ocupo Que se apague La pantalla Frecuencia de actualización De la pantalla Está en automático Si nosotros Lo ponemos a 90 Para que esté Completamente fluido Vamos a ver Si funciona ¿Verdad? Normalmente te viene En automático Pues si se siente Un poquito Más fluido Si de hecho Si nada más Que se sigue Trabando Entonces Pues Recuerden que Ya la prueba Ya la prueba De rendimiento Te la traigo Después Ya configurado Todo Porque hay que esperar A que se instale Absolutamente Todo Ahorita no tiene Nada Miren Si Si está Como Trabadillo Miren Quiero abrir Algo Y no me deja A ver Que dice A ver Cuáles son MotoApps A ver Vamos a cambiar A MotoApps MotoApps Se detuvo Como que MotoApps Se detuvo Achivo A ver MotoApps No está Está trabado Aquí el brillo Como se ve Que le bajamos Al mínimo Al máximo Y no sé Por qué Está en modo oscuro Si le puse Que modo oscuro No Se supone Que le puse Modo oscuro No Pues no sé Necesito Investigar Y pues aquí Te voy a dejar El video del día de hoy Recuerda que este Es el unboxing Miren Miren como se ve Este lado Si está muy lagueado Pero la pantalla Se ve muy bonita La verdad La pantalla Se ve muy bonita Pero sé que tengo Que dejar Que instale todo Y por eso Necesito poner La cuenta Google Lo vamos a dejar aquí Nos vemos en la review De este celular A ver que me parece Que le encontramos Bueno Que incluye Y todo Ok Pues hasta aquí El video del día de hoy Sin más por el momento Me despido Recuerda yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye